Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá, apuestas antes de la una y te... Bienvenidos al sorteo número 6798 del Samán de la Suerte, para hoy miércoles 16 de marzo, estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional, en el departamento del Cauca. Ahora acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 0, 9, 1, 6, 0, 9, 16. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue al Samán de la Suerte.